Vídeo, vídeo Vídeo No, yo quiero que te llevo... ¿Quiénes poco a periodo? Vídeo No, pero es que es Kimplen Te ven más naturales ¡Chao! ¡San naturales, por favor! ¡Ya! ¡Ya! ¡No hay que enfocar con mi bota! ¡Ya! ¡Qué buena! ¿Para qué te reías así? ¡Ya! 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 Yo me estaba riendo Estaba haciendo así ¡No! ¡Ya! 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 ¡Nani ¡Saludos! 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 ¡Uy! ¡Mira cómo dejaste la pantalla! ¡Templa! O sea... ¡Templada! ¡Templada! ¡Quiero templado! ¡Ya! ¿Qué foto? ¡Tan grabando! ¡Tan grabando! ¡Ah, chucha! ¡Ay, me pongo el... ¡Ah! ¡Eteban! ¡Se habéis salido a otro rato! ¿Qué? ¡No también todo sería... ¡Ah, no transportation! ¡Eee! ¡Oye, Dani! ¡Nani, no te bloqueaba! ¡Ten brujillo! ¡Oh, no! ¡Para el church! ¡Tan, a pay store! ¡Oh, no! ¡He me va a bailiarte! ¡Suscríbete al canal!